El liberalismo es, como bien lo define la economista norteamericana Deidre McCloskey, adultismo. Ser liberal es ser adulto y una sociedad liberal, una sociedad libre, es una sociedad abierta, una sociedad en la que se coopera, una sociedad pacífica, compuesta por individuos que son libres y donde el liberalismo, por supuesto, entiende a la libertad y precisamente esa libertad individual, política, económica, como un todo. No se divide la libertad. El liberalismo entiende esa idea de libertad como algo completo sin tener a determinadas instituciones, políticos, partidos, movimientos, religiones incluso, queriendo imponer algo o queriendo imponer una moral por encima de otra. Así que el liberalismo es simplemente que cada uno sea dueño de su propia vida, sea adulto y sea responsable y esperar, por supuesto, también que el gobierno no te trate como un adulto.